Fue un expreso pedido de nuestra producción, venid a cubrir parecidos de famosos dentro de nuestro canal. Hay buenos exponentes, hay buena gente y todo el informe está en bendita. Y a nosotros nos encanta trabajar en Canal 9. ¿Cómo te va Sebastián? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Cuánto hace que laburas acá en Canal 9? Acá siete años. ¿Te gusta que laburas en Canal 9? Sí, la verdad que sí. ¿A quién te pareces? A Ciencias Cánceres. Con orgullo yo te canto esta canción. Estamos hablando de una eminencia, claramente. Luis Núñez. ¿Cómo está? ¿Bien? A partir de este momento, Luis Núñez va a nombrar a todas las personas con las que ha trabajado. Simón, Jorgito Rossi, Cormento, Silvio Soldán. ¿Qué demás? La señora Mésalegrand. ¡Bien gusto! ¿A quién te pareces? Mario. ¿Cómo es la técnica para ir a ponerle el micrófono como corresponde sin que la misma necesidad... Soy gay? ¿Te lo pasas, por favor? Se lo pasas. Cuando no se lo quieren pasar... ¿Se lo pasas? Y bueno, hay que meter mal. ¿A quién te pareces? A Bibis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vos cuánto hace que laburas acá en Canal 9? 22 años. 22 que estoy acá, que estaba. De un grosor bastante... ¿A quién te pareces? A Motomoto de Madagascar. ¡Sí, ja, ja! ¿Qué te vamos a pasar? A ver si lo encontramos. Se nos ha escondido. No, no, está acá. ¿Cuánto hace que laburas acá, Abulito? En Canal 9. 45 años. Señores, nos ponemos todos de pie. ¿Tenemos unos lentes por acá dando vueltas? Es un viejo verde o negro. ¿A quién te pareces, Hugo? El viejito de Ab. Se hace el mejor del mundo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Hacés qué? Contále la verdad. Rara vez estuve comprometido con sustancias peligrosas. ¿Qué? ¿Asistente de producción, productor o peró de tele? ¿A quién te pareces? A Irma Roy. ¿Qué? ¿Explicar a la gente de qué laburas acá en Canal 9? Editor, hace 12 años. ¿Cuánto hace que laburas acá, Abulito? Ya te dije 12. ¿Te quedó claro? ¿A quién te pareces? A Moca, periodista de 6, 7, 8. Hola, Lidia. ¿Dron, hola, Lidia? ¿Estás grabando? Sí, yo estoy grabando. Anígotas de laburo de acá adentro, de compañeros. ¿Estamos buscando eso? Uy, no, es que en tantos años pasamos tantas cosas. Había muchas cosas en edición. No se rompen los códigos. ¿A quién te pareces? Fan. ¿Cómo es? Baila. Baila, no, güey. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? A baila, no, güey. Esta lo dijo, lo dijo. ¿Cómo es? Baila, no, güey. Y aquí llegamos en este momento. Lo agarramos trabajando, claramente, por favor. La verdad que para nosotros es un privilegio poder llegar hasta vos. Nos han dicho que sos una persona muy famosa dentro de Canal 9. 1, 2, 3, Chucky. ¿A quién te pareces? A Brad Pitt. ¿A quién te pareces? José María Muscari. Vení, vení, vení. Vení. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? No. Bien. Ya hace que estuve el corte ahí. Está de encima, canchereazo. Ariel Sartori, editor oficial de Bendita. ¿Lo mejor? Pregúntame otra vez porque duro. ¿Lo mejor? Bendita, bendita. He tirado dos veces. Ponelo, gordo, ladrón. ¡Ali, verdad! ¿Qué te pareces? Al monstruo de Mon Fénix. ¡Bruh! ¡Te voy a... ¡Bruh! Contanos un poquito cuánto hace que estás acá dentro de Canal 9. 11 años. 11 años. Pasate por todos lados. Por todos lados. Pasate por todos lados. Por todos lados. Todo el mundo me dijo que te venga a buscar a vos porque hay un parecido interesantísimo acá dando vueltas. Pero me tengo que saltar el pelo. Tengo que saltar el pelo. Tengo que saltar el pelo. ¿A quién te pareces? A Chubanca.